Todo, todo. O, Román, ¿será también que entonces haces los decretos más incompletos? Por ejemplo, se pide un auto, pero pues la gasolina, el mantenimiento, el chocer, el chocer, todo. Yo un día pedí trabajo, pero no me pagaban. O sea, pedí mucho trabajo, me llegó mucho trabajo, pero no me pagaban y no pedí bien. Sí, no, no, no. Por eso, por escrito, lean y relean lo que están pidiendo. Van a ver cuántas veces van a corregir. Ay, aquí, ¿por qué puse esto? Entonces, ya saben por qué vinieron aquí. Para hacerse miembros de la Orden Blanca. Los miembros de la Orden Blanca son seres humanos sobre la Tierra que se dedican a invocar puras cosas superiores. Para el mundo, por supuesto, pero que saben el poder de invocación porque lo han practicado en sí y ahora también lo utilizan para los demás. Entonces, es así. Ustedes tienen ese don y ese poder. Esto mucho tiempo fue cocinándose. Primero, cómo los maestros empezaron a trabajar con una mujer llamada Elena Petrovna Blavatsky, que muy jovencita conoció a su maestro en Londres, en Inglaterra. Y pasó mucho tiempo y a ella se le encomendó pues esta labor de dar a través de una organización llamada la Sociedad Teosófica las primeras formas en que los maestros daban la enseñanza al mundo. Se daban a conocer que existía este grupo de Shambhala, esta gran fraternidad blanca. Y entonces se empezó a hacer el conocimiento de la palabra metafísica. En este caso, como teosofía, ocultismo o también llamado esoterismo. Y entonces ella empezó con ese trabajo. El maestro Kutjumi y el maestro El Moria le ayudaron en esa dispensación, que son permisos para que los maestros pudieran ayudar a la humanidad, se tuvo que pedir un permiso. Y eso se dio a partir de 1820, por ahí que se fundó la primera vez, ¿verdad? La Sociedad Teosófica. Entonces permitió esto que la señora Blavatsky manifestara los poderes de precipitación por un tiempo. Y entonces los maestros le dejaban cartas a Madame Blavatsky y ella se las compartía a todos. Esas cartas originales están en The British Library, en Londres, Inglaterra, para que vayan a verlas de puño y letra de los maestros. Tiempo después, otros esfuerzos empezaron a ocurrir. En este caso, ella es Elena Roerich. Elena Roerich también es discípula del maestro El Moria y siguió con ese esfuerzo de darle al mundo la palabra, la enseñanza, de, digamoslo así, para que el ser humano, pues, trascendiera. Todos ellos, esos esfuerzos, se fueron probando lo que funcionaba y lo que no funcionaba. Tiempo después, llega Geraldine Inochenti también. Ella no era discípula del Moria, sino su complemento. Y empieza a dar todos estos textos de enseñanza que ahora ocupamos para metafísica y a dar el conocimiento ahora sí de los siete rayos, ya tal cual como lo conocemos ahora, muy fácil, muy digerible, entendible, para que todo el mundo pueda hacer uso de ello. Y ya con actividad ahora sí de, porque se juntó ahora sí que la magnesia con la gimnasia, se juntó todos estos esfuerzos de la orden, que en este caso era del loto azul, del maestro del Moria, se empieza a hacer esta orden de miembros de la orden blanca, de seres humanos que empiezan a trabajar en este propósito y luego viene el maestro Saint Germain y el arcángel Zad Kelly. ¿Qué dicen? Démosle el poder de la invocación. Si ya saben ahora que existimos, que saben que hay reinos superiores, que saben que hay vida superior, ahora démosle el poder de la llama violeta y de la invocación para que atraigan todas esas cualidades y eso empieza a ocurrir tanto en el I am Activity del maestro Saint Germain, en el Puente de la Libertad del maestro del Moria y eso como un mix se le dona a Connie Méndez, que es, ella aprende todo esto en idioma original, en inglés y ella es la primera que lo traduce en español, ya poniendo el conocimiento también del Cristo interior y de los siete principios universales. entonces tenemos una amalgama muy tremenda con, ahora sí, acceso a todos los maestros de sabiduría. Antes, bueno, no deja de ser nuestro maestro number one, Saint Germain. Mira, hasta rimó, ¿verdad? Y... pero mediante él acceso a todos los maestros, cuando nada más antes era, ah, no, pues tú eres Mori Kutume, nada más Mori Kutume. Tú eres Kutumita, nada más Kutumita, ¿verdad? Tú eras Jesucita, nada más Jesucita. No, ahora está el panorama completo para todos ellos. Uno de los principios que sigue esta orden es la pureza, en este caso no cobrar no especular, dicen los maestros, no cobres algo que Dios te dio gratis. Desinterés, en este caso desinterés personal, eso es muy importante. Interés por lo humano, por lo superior, pues por la humanidad, por ayudar, pero no interés personal. Que aquí seamos amigos todos, los querramos mucho y demás, está muy lindo, pero el interés es la educación, el aprendizaje para todos. Y santidad, santidad quiere decir plenitud, plenitud quiere decir vivir con los siete rayos. Una persona santa en la actualidad es una persona que vive con los siete rayos, que no le falta nada, pues. ¿Vamos? Y eso es justamente uno de los requisitos que ahora se tienen para el sacerdocio del arcángel Sathiel. Aquí hay sacerdotisas y sacerdotes del arcángel Sathiel que no les hayan hecho una ceremonia y un ordenamiento, no quiere decir que no sean, pero aquí están en el grupo. Ahí ya te hicieron de todo, Margarita. Dice acá, las precipitaciones de los maestros ascendidos, la luz que ustedes ven, el maravilloso fuego violeta y en ocasiones el rostro de uno de los grandes seres ascendidos, son en verdad el resultado de las invocaciones, o sea, los maestros se hacen presentes. En este lugar, esta es una casa para los maestros y aquí viven maestros, aquí viven guardianes, que no los vean, ustedes usualmente no quiere decir que aquí no estén, pero ellos están aquí y hay personas que sí los han visto, los han reconocido, pero dicen por ahí, lo cortés no quita lo valiente, porque justamente ellos tienen ese trabajo, es necesario que miembros de la orden blanca que se encuentran sobre la tierra realicen oraciones, o sea, ya se los dije, eso nada más nos corresponde a nosotros, dicen verdad las escrituras, ayúdate que yo te ayudaré, ¿cómo te ayudas a ti mismo? Orando, decretando, entonces, todos los maestros están ahí esperando a ver a qué hora decretan, a ver a qué hora decretan, a ver a qué hora decretan, y ya un grupo decretan y dice gol, y se dejan venir todos, y dicen la ola, la ola, la ola, de festejo, ¿verdad?, de que alguien decretó bien, hizo la gran invocación, porque ellos están esperando porque las invocaciones son medios mediante los cuales ellos pueden penetrar y dar ayuda, entonces es vital. quiero pensar, quiero pensar, no sé, por ejemplo, aquí que se dan las charlas y todo, y como ahorita, que tú dices que gol, ¿no?, siempre estos lugares tienen pues la provisión y todo lo que se necesita para que se mantengan, ¿no?, gracias a que se hacen todos esos decretos todos los días, ¿no?, es como si se mantuviera, ¿no?, o sea, mira, es así, como nuevamente, ¿verdad?, ayúdate que yo te ayudaré, nosotros como estamos en el plano físico y esto es justamente lo que ha ocurrido, los que han colaborado para que esto esté, desde el 2015 en actividades metafísicas aquí en Guadalajara, pues son colaboradores de esta orden blanca, pues, porque sostienen este esfuerzo físico, ¿me entiendes?, y esos, eso, en el ámbito metafísico es que se recibe la ayuda, o sea, aquí se ayuda físicamente y metafísicamente se recibe la ayuda, es, esos, es que es tan, tan interesante, tú sabes que un maestro de estas alturas como Satquiel, o imagínate el Arcángel Miguel, no sé qué piensas tú del Arcángel Miguel, pero para mí es el mero, mero petatero, ¿verdad?, sabor ranchero, y todo, imagínate que el Arcángel Satquiel sabe exactamente quién eres tú y qué haces de constructivo y positivo por el grupo aquí, sabe exactamente así, como dicen que los pelitos que traes, están contados, todos, todas tus cosas, no hay una cosa que los maestros no sepan que tú has hecho por el bien de tu grupo, de tu comunidad, en este caso porque este es esfuerzo, el esfuerzo que nos conjunda, pero saben exactamente quién es quién, no por tu portada humana, pues, sino por la corriente de vida, nos conocen como no se imaginan, uno dice, ¿a poco sabe? sí, todo, todo, nos lo saben, nos lo conocen, y en este caso ellos están enfocados en lo positivo, entonces, lo que sí les interesa es eso, y ahí es donde viene el gran trabajo y el gran asunto, donde ahora sí, como nos conocen, como sucede, entonces, ellos saben en qué punto estamos, y también, los maestros ayudan a los estudiantes para que los estudiantes puedan dedicarse cada vez más tiempo a hacer su trabajo para la orden blanca, para ayudar, colaborar, servir, y entonces, en muchos de los casos hemos visto cómo les abren canales de provisión a los estudiantes para que puedan seguir yendo a sus actividades y dando su donación y participando y todo eso, porque son cosas así, son cosas que están fuera de la órbita de las cosas humanas, son, por eso decimos que son mágicas, entonces, ya lo tenemos todos, dudas hasta aquí, vamos a decretar, entonces, ahora sí, con este principio y vamos aquí a decretar la llama violeta en nuestro tubo de luz, podemos decir, yo soy cargando mis vehículos con la flameante sustancia real, la más poderosa actividad del amor divino del fuego violeta, que establece en mí un nivel de vibración que impide el ingreso de toda discordia, yo soy invocando los santos poderes del séptimo rayo violeta para transmutar, consumir y disolver la energía de los individuos que usan su vida en un estado menor al estado que los maestros ascendidos, y ahí está, ¿verdad? esa orden blanca es de seres humanos, aquí vamos a pedir que se establezca el rayo blanco en todos los agentes de poder, todas las personas que tienen decisiones importantes para la humanidad, para que desde su centro se establezca la actividad de purificación de adentro hacia afuera, hasta que esa discordia, dejen de alimentar toda discordia que ha estado influenciándolos, podemos decir, yo soy el poder del cuarto rayo blanco de la pureza, penetrando en cada célula de la mente y el cuerpo de los servidores públicos, limpiando y expandiendo la claridad del rayo blanco, expandiendo la pureza de adentro hacia afuera, acabando con cualquier entidad que se haya metido en la corriente de estos individuos y que se expanda, 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 hasta que no tengan con que alimentar más la discordia. Gracias padre. Muy interesante, nosotros con todos los decretos que hacemos le damos también esa energía a seres constructivos que aunque no conozcan esto son seres positivos que ayudan, que educan, que colaboran, que hacen el bien para esta comunidad y se expande a través de los siete rayos. Entonces, podemos invocar como seres humanos la ayuda para el ser humano. Acuérdense que todo actúa por libertad y nosotros vamos a usar ahora nuestra posición humana para invocar en nombre de la humanidad. Eso sí se puede, es un pequeño truquito. Podemos decretar, yo como ser humano que reconoce el poder divino, que pido al nombre de todas las almas encarnadas, que las legiones del corazón de la llama violeta vayan directamente a quitar los vórtices donde se ancla la discordia humana a nivel mental, emocional y etérico. Gracias, Padre, que así es. Doy permiso como ser humano para que la luz entre magníficamente en la humanidad a remover las causas y núcleos de las condiciones discordantes para que sean reemplazados en este momento por causas y núcleos de resplandeciente luz cósmica. Esta luz ahora se filtra a todas las personas constructivas de los siete rayos hacia la conciencia externa para ser constructivamente exteriorizadas. Gracias, Padre. Que así es. ¿Dudas? Y para finalizar, vamos a hacer este decreto que es que nosotros sabemos cuál es la perfección. nosotros conocemos la verdad espiritual y vamos a decretar que esa verdad llegue e impacte las mentes de las demás personas para que puedan empezar a vivir de ese modo. Yo cuento con la imagen verdadera de lo que la vida viene a expresar e invoco el tercer rayo de amor y sabiduría para que se expanden las mentes y corazones de los seres humanos infinitamente. Gracias, Padre, que así es. ¿Dudas de lo que acabamos de estudiar, trabajar? Buenísimo. Pues vamos a hacer nuestra práctica de la donación que permite que estos centros justamente se sostengan, que continuemos con este esfuerzo y posteriormente pues tendremos una forma de invocar muy musical. Podemos tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha que es la mano de la generosidad del dar y podemos decretar poniéndola en nuestro corazón y decir gracias, Padre, porque tengo dinero para expandir la luz de amor y bienestar la imagen de la verdad perfecta para todos mis seres queridos para todos los habitantes de esta ciudad este país y todo el mundo todo lo que viene a mi vida viene con facilidad y felicidad y yo hago este donativo de este mismo modo. Gracias, Padre, que así es. Hay una bolsita de donación que les van a hacer llegar allí para que ustedes puedan colocar su donativo y hacerlo llegar a más personas. Gracias.